Muy buenos días, querido amigo Juan Antonio, muchísimas felicidades, coincide este año Pues el día de Viernes Santo, un día de reflexión, un día de, si cabe, de pensar más en los demás En fin, bien, yo quiero dedicarte, porque hoy procede de esta manera Dedicarte una canción religiosa, que es el caso de la plegaria de Álvarez Que para mí es bellísima, la canto Dios te salve María, Reina y Madre Dulce la vida y esperanza nuestra Vuelven a ti los tristes hijos de Mar Misericordia 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 A vos, Señora, Santa Virgen, luz de quien toma su luz el sol La flor divina de la montaña, reina del cielo, Madre de Dios A vos, Señora, mi alma, mis sueños, mis esperanzas, mi corazón Quanto mi vida tiene de vida, cuanto mi pecio tiene de amor Cuando a mí llegue la hora suprema, Madre sin mancha del Redentor Haced que entonces, Santa Madona, antes que cierre mis ojos, Dios Haced que vea de luz rodeado y entre los cules de la rebol Los tres divinos, fieles amigos, los tres amores que Dios me dio Los tres amores que ángeles son Amor a nombre, amor de patria 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 Un abrazo muy grande, Juan Antonio, disfruta de este día con la familia, me imagino, con los seres más allegados, más queridos, y desde La Coruña, pues como en años anteriores, te envío un fuerte abrazo. Hasta pronto.